... ...investigan el robo de 15 millones de pesos en joyas desde una casa en la avenida Ulnes. Aún no hay detenidos. Más de 170 subsidios habitacionales fueron entregados en Puerto Verde y Puerto Williams. Buscan mejorar condiciones en la zona. La primera planta fotovoltaica de la región fue instalada en Río Los Ciervos. La primera planta aumentará la alimentación eléctrica. Ciento de niños y jóvenes desafiaron el frío y se tomaron la costanera... ...para participar de la corrida contra trabajo infantil. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Finning, distribuidor oficial de CAF en Chile. Presenta ITV Noticias, edición central. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al detalle de las informaciones. Vamos de inmediato con esas noticias. Desconocidos robaron joyas avaluadas en poco más de 15 millones de pesos anoche... ...desde una casa en el sector céntrico prácticamente, ahí en la avenida Bulnes. Este miércoles un millonario robo quedó descubierto en un domicilio de avenida Bulnes. Desconocidos saltaron la reja perimetral del recinto para luego forzar una puerta... ...aprovechando la ausencia de los dueños de casa. Según precisó el inspector de la brigada de robos de la policía de investigaciones... ...los individuos registraron el lugar y en cosa de minutos lograron irse con diversas joyas... ...las que fueron avaluadas en poco más de 15 millones de pesos. Donde se pudo constar que efectivamente sujetos desconocidos entre las 8 y media y 9 y media de la noche aproximadamente... ...en circunstancia que el domicilio se encontraba sin moradores... ...procedieron a ingresar a través del cerco perimetral para luego forzar una puerta posterior del inmueble... ...y revisar la dependencia del domicilio, donde se trajeron diversas joyas avaluadas en total en 15 millones de pesos. ¿Solo joyas? Actuamente se han establecido que solamente han sido joyas las estrellas. ¿En este caso no hay cámaras de vigilancia en el sector? ¿Cuál es el trabajo que está realizando PDI como para periciar este hecho? Bueno, en el lugar se contaba que el inmueble ha afectado o no registrado cámaras de seguridad... ...no obstante, igual se está trabajando en base a las mediaciones del lugar... ...sí que existen cámaras de seguridad, lo que estamos haciendo en estos momentos. Si bien el inmueble no contaba con sistemas de seguridad o cámaras de vigilancia... ...se está buscando en locales aledaños equipos que pudiesen haber registrado imágenes de él o los autores del delito. Los antecedentes de lo ocurrido fueron puestos a disposición del Ministerio Público. ¿Se acuerda que ayer en este mismo informativo daba cuenta que un hombre hurtó joyas y se escapó en zona franca? Después fue detenido. Bueno, hoy fue condenado a 61 días de presidio efectivo. Luego de que durante este miércoles se diera a conocer estas imágenes... ...y que mostraron a Ismael Reyes al Monacid sacando una bandeja de anillos desde el muestrario de una tienda de joyas en zona franca... ...siendo detenido minutos más tarde, este jueves fue puesto a disposición del Ministerio Público... ...donde ante el juez reconoció el delito siendo condenado a cumplir una pena de 61 días de presidio efectivo por el delito de hurto simple. La fiscal Gwendolyn Acuña, al término de la audiencia, dijo que Reyes al Monacid quedó en libertad... ...hasta que la sentencia quede firme y ejecutoriada, teniendo que presentarse en 10 días más para comenzar a cumplirla. Bueno, hay un imputado que fue requerido por el delito de hurto simple que se cometió el día de ayer en el módulo central de zona franca en una joyería. Él sustrajo unos anillos de fantasía enchapados en oro. El imputado admitió responsabilidad, fue condenado a una pena de 61 días... ...no le otorgaron ninguna modalidad de cumplimiento de libertad, de manera que una vez que la sentencia quede firme y ejecutoriada... ...debe entrar a cumplir la pena de manera efectiva en el recinto carcelario. En la audiencia, la fiscal detalló el amplio pronontuario delictual de Reyes al Monacid, principalmente todos relacionados con el delito hurto. Este video es prueba de cómo actúa sin temor alguno, acompañado de una mujer, quien se encarga de observar y facilitar la consumación del delito. Hoy nuevamente fue condenado, como en otras oportunidades. La fiscal Acuña dijo que de no presentarse en el plazo establecido, el procedimiento que continúa es la emisión de una orden de detención. Un total de 31 paneles fotovoltaicos correspondientes a la primera generación de este tipo de magallanes... ...serán instalados a la red de energía eléctrica de Punta Arenas. El vivero que CONAF tiene en Punta Arenas está ubicado en el sector Río de los Ciervos... ...y es precisamente en este lugar donde se instaló el sistema de generación fotovoltaica ONGRIP... ...que permite integrar energías renovables en procesos productivos del sector agroalimentario y forestal. Va a ser una de las primeras plantas que van a generar energía a través de los paneles fotovoltaicos... ...cierto, y una vez que se empiece la generación de energía, lo que se genere va a ser incorporado o utilizado... ...en la producción de las plantas en el vivero y los accidentes, cuando se esté utilizando esa energía... ...van a ser ingresadas a la red de distribución eléctrica de Magallanes. Para nosotros el gran impacto de la propuesta es mostrar a la comunidad el beneficio que genera la producción de energía limpia... ...y esto asociado a un vivero que es del Estado para generar plantines que tienen que ver con el tema de la reforestación. Son 31 paneles fotovoltaicos los que se instalaron en este recinto de 255 metros cuadrados... ...que está dentro del vivero de CONAF. Otro de los objetivos de este proyecto es demostrar a la población que realizar inversiones en energía fotovoltaica... ...es rentable en nuestra región. Así lo comprobaron miembros del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura en España. Hemos estado viendo la instalación y consideramos que es muy interesante utilizar energías renovables... ...para aprovechar de forma descentralizada a pequeña escala como es esta instalación... ...para disponer de electricidad en el vivero y poderla también, la excedente, en algunos momentos venderla o echarla en la red. Casi todo el mundo sabe que el espectro solar tiene unas radiaciones calóricas y otras lumínicas... ...y entonces claro, estas placas, aunque parece que hoy está nublado, ahí hay sol... ...y aquí además no hay mucho sol y hay que ponerse hasta protector solar, porque si no hasta el sol te quema. Bueno, esa energía calorífica están recogiéndose por esas células fotovoltaicas. Un proyecto que se encuentra en marcha blanca, ya que se está esperando la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles... ...para funcionar con normalidad. Esta planta marca un precedente en el futuro, con miras a ser una región sustentable... ...de mano de las energías renovables no convencionales. Nosotros vamos a seguir informando, 178 familias recibieron subsidio para mejoramiento habitacional. Esto en el marco del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas. Las familias están ubicadas en Puerto Williams y en Puerto Edén. Un anhelo para las familias que residen en Puerto Edén, ubicado a casi 27 horas de navegación desde Puerto Natales... ...es el mejoramiento de sus viviendas, las que presentan un visible deterioro estructural... ...tras las constantes inclemencias climáticas de la localidad. Hasta allí se trasladó la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval... ...junto al intendente regional, Jorge Flíes, y otras autoridades... ...para reunirse con cerca de 35 familias que serán beneficiadas con un subsidio de mejoramiento habitacional... ...impulsado por el Plan de Zonas Extremas. Yo estoy muy contenta de la ministra de la Intendencia que vinieron a entregar este subsidio. Estoy muy contenta, ojalá que venga la presidenta con determinación de la casa. Eso lo pido más, quiero conocerlo, es verdad. El proyecto involucra aislación térmica en muros y cubiertas, cambios de piso... ...revestimientos de exterior y mejoramientos en instalaciones eléctricas... ...de acuerdo a la normativa a nivel país. Y van a permitir que las familias que llevan aquí mucho tiempo haciendo patria en la región de Magallanes... ...puedan recibir parte del crecimiento de Chile... ...y parte de lo que han sido las opciones de este gobierno, de trabajar con la gente sencilla... ...para que esas personas tengan las mismas oportunidades que aquellos que tienen mejores recursos... ...y puedan vivir más adecuadamente en los territorios donde han elegido vivir. El proyecto también beneficiará a familias que residen en la provincia antártica. Serán 20 subsidios de mejoramiento integral para viviendas de la comunidad indígena Yagán de Villa Uquica... ...ubicada a escasos kilómetros del centro de Puerto Williams... ...y otros 123 subsidios para familias de la población civil de la capital de la provincia... ...con una inversión total de 2.200 millones de pesos. Inversiones que pretenden acortar las brechas de habitabilidad... ...que existen entre las localidades más pobladas y cercanas a la urbe... ...y las que se encuentran en los sectores más extremos de nuestro país. Llega como siempre a esta hora la primera pausa comercial de la noche... ...y después, por segundo año consecutivo, se realizó hoy una corrida... ...para decir no al trabajo infantil. Estamos en temporada de colores y emociones... ...por lo que es tiempo de encender tus momentos e iluminar tus entornos... ...para hacer tus espacios más acogedores... ...junto a modelos y diseños de lámparas que Sánchez y Sánchez tiene para ti. Gran variedad en productos para interior y exterior... ...que te darán bienestar en tus ambientes y claridad a tu vida. Sembramos satisfacción para florecer felicidad en cada ocasión. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca... ...y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas... ...toda la entretención del Cool Center... ...además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos... ...eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte... ...están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping... ...ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Respalde garantiza Recasur Terco Center Bienvenidos al mundo de Dreams Del casino de juegos más austral del mundo Y disfruta con toda la emoción de los juegos de azar Bingo Y el entretenido Bar Lucky 7 Te esperamos en Dreams Para que vivas Punta Arenas como nunca antes Descubre Dreams Casino del Estrecho San Jorge, líder en servicio automotriz y en venta de neumáticos para el automovilista magallánico Te espera con las mejores marcas y tecnología de punta en su moderno centro En neumáticos prefiera Mastercraft Tecnología y diseños de vanguardia que garantizan tu seguridad Ven a San Jorge y elige tus neumáticos Bulnes, número 01350, esquina José González O también encuéntranos en Zona Franca Fin Representante oficial de la marca Caterpillar en Chile Con 64 años en la región de Magallanes ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar Para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero Ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas Retroexcavadoras, mini cargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquilla Generadores de energía desde 22 KVA Y motores marinos e industriales desde 200 HP He recibido reclamos de varios vecinos por los ruidos que hacen los niños al jugar en el pasaje Ellos han propuesto una hora límite para que ellos estén dentro de sus casas ¿Votemos? A partir de la próxima semana, todos los niños deben estar adentro de sus casas a las 6 de la tarde Pero niños, ¿qué onda? Es que mañana tenemos campeonato Debimos haber ido a votar Estas elecciones no dejes que algunos decidan por todos Y vote informado Elecciones 2017 No te restes, súmate Gobierno de Chile Compra de bono o consulta médica Más tiempo para ver juntas nuestra serie preferida Cotización de bono Más tiempo para preparar la exposición Sacar número para atención en sucursal Más tiempo para preparar la pieza de nuestro hijo Solicitud certificado de afiliación Más tiempo para disfrutar la vida Queremos hacerte la vida más fácil Nueva aplicación Bifonasa Rápida y segura Descárgala Conócela Úsala Fonasa Mejorando tu atención Pensando en todos Chile Mejor Gobierno de Chile Toda la noche me reencuentro con usted Para entregar las noticias a través de TV Patagonia Le agradezco su compañía Poco más de 900 corredores Dijeron no Hoy Al trabajo infantil Por segundo año consecutivo Se realiza esta corrida Organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Y la Red Amigos por el Buen Trato Por segundo año consecutivo La Secretaría Regional Ministerial del Trabajo En conjunto con los servicios y programas De la Red de Amigos del Buen Trato Infantil Organizaron la llamada Corrida contra el Trabajo Infantil Evento que este año superó las 900 personas Destacando la participación de niños de jardines infantiles Y jóvenes de diferentes establecimientos educacionales de la región Estamos en el mes En donde queremos visualizar Los temas que tienen que ver con el Decálogo de los Derechos del Niño Y de la Infancia y de la Adolescencia Y es por eso que en conjunto con todas las instituciones públicas Que nos acompañan Estamos instalando temas A través de actividades concretas Que están desarrollando hoy día los niños Se destacó en la actividad La participación de personas en situación de discapacidad Entre ellos Alejandro Ojeda Psicólogo del Liceo Luis Alberto Barrera Quien completó la categoría de 3 kilómetros Lindo porque bueno Aquí me acompaña María Jesús Duque es estudiante del tercero C Y junto a dos compañeras más Soledad y Patricia del mismo curso Que fueron mis lazarillos Así que esto salió super improvisado Y salió super lindo Porque yo creo que más que mostrar Entre más la discapacidad de uno Tiene que ver con el hecho de que Uno tiene que mostrarle como adulto A los estudiantes Que nosotros estamos con ellos en todo momento Quienes sin duda se divirtieron En la actividad fueron los cientos de alumnos De distintos establecimientos educacionales Quienes se aplegaron a la corrida Contra el trabajo infantil Muy entretenidos Y aparte que cursaron todos los liceos Sí, está super buena la causa Ya que igual hay muchos niños Que lo esforzan a trabajar Fue buena Igual no fue tanto Pero igual sirve para apoyar La verdad es que lo hacemos Pero no bien entretenidos Con sus compañeros Así que todo bien Bien ¿Cómo lo pasaste? Bien ¿Corriste mucho? Sí ¿Y ganaste? Sí No, bien, súper bien Les incentiva a ellos a hacer ejercicio Y súper, súper ¿Cómo te fue? Bien ¿Cómo lo pasaste? Bien ¿Corriste mucho? Sí Espectacular, muy bonito Bueno, bueno Entre los establecimientos con mayor asistencia Estuvo el liceo Luis Alberto Barrera Y el jardín infantil Padre Alberto Hurtado A ellos se sumaron los párvulos De los jardines Caperucita Roja y Peter Pan Junto con estudiantes de los colegios Padre Hurtado Villa Las Nieves Instituto Sagrada Familia Don Bosco Juan Bautista Contardi Entre otros Bueno y falta solamente nueve días Para las elecciones presidenciales, parlamentarias Y de consejero regional Por años Usted va a estar de acuerdo conmigo La franja televisiva Se robó la película En materia de propaganda Sin embargo, este año Muchos candidatos Han utilizado también Redes sociales E internet Como una manera de Diversificar La manera de hacer campaña Es la otra franja de los candidatos al parlamento Y si en redes sociales Las presidenciales han vivido otra arena propagandística en internet Entre los aspirantes magallánicos al congreso No es distinto ¿Sabías que en Chile Existen más de 40 mil médicos acreditados? ¿Y por sobre el 50% de ellos son médicos especialistas? Es la apuesta del candidato que representa al PS Vladimir Mimisa lanzó a través de Facebook Este cómic Que busca reflejar en breves historias Sus propuestas Vladi Cartoon es su nombre Vladi Cartoon ha sido un éxito 15 mil visitas Por fragmento que hemos hecho Hemos hablado de salud Hemos hablado de deporte Hemos hablado de centralización Y lo cierto es que ha habido un contacto muy directo No solamente con los habitantes de la región Sino que del mundo entero Hoy la tecnología permite estar en contacto con amigos Los que aún no había perdido de vista hace mucho tiempo Otros como Nicolás Kogler También decidieron utilizar sus propias redes Como Twitter, Instagram o Facebook Para promover sus ideas Los hashtags de propaganda están a la orden del día Sino que lo diga Gabriel Boric Que decidió aplicar uno de los últimos chiches de las redes sociales Los filtros para las fotos de perfil O el avatar de los usuarios Creemos que las campañas tradicionales De contratar gente para que volantee sin convicción O tirar panfletos debajo de las puertas Ya no sirven Y por lo tanto desde nuestra campaña Estamos ideando nuevas formas Tanto en redes sociales Con videos interactivos Con avatares Con diferentes tipos participativos De construcción del programa por ejemplo Como además despleguen terreno En donde los voluntarios Se sientan parte de un proyecto colectivo Así los aspirantes de nuestra región al Congreso Buscan captar el voto de quienes a veces Sin pensarlo Se convencen a través de las redes sociales Siete años de cárcel Arriesga un hombre Que fue encontrado culpable de tráfico de drogas Otros dos por el mismo caso Fueron absueltos La sentencia se va a conocer el martes Vamos a una síntesis informativa Los jueces Después de dos días de juicio oral Decidieron absorber a Rodrigo Sánchez Paredes Y Alan Gregory Bishop Del cargo que le fuera formulado Como autores del delito de tráfico de drogas Condenaron sí a Ronald Bishop Leal Como autor del mismo delito Antes mencionado La comunicación del fallo Se efectuará el martes A las 15.30 horas El sindicato de trabajadores de ENAP Mostró su preocupación Por lo que consideran Altos costos que ha pagado la empresa En particular por la modificación Del logo corporativo El sindicato a través de un comunicado Precisa que En el último año La empresa ha pasado Por lo menos cuatro cambios de logos El último Con un costo de 350 millones de pesos Pagados a una empresa externa La preocupación también se extiende Por la compra de 38 calentadores Acusa que llegaron todos en mal estado Y sin revisión Los trabajadores solicitaron Mayor eficiencia Y compromiso De quienes dirigen la empresa Dado que hasta el momento Quienes demuestran Esas condiciones de compromiso Aseguran Son los propios trabajadores Frente a la reciente difusión En redes sociales Sobre la posible llegada De la araña de rincón a Magallanes La Secretaría Regional de Salud Informa que hasta el momento No ha recibido Nada oficial al respecto No obstante Se recomienda reforzar Medidas de higiene Orden y limpieza Tanto en el interior Como a las afueras De las viviendas Limpiando periódicamente Detrás y debajo De los muebles La parte posterior De los cuadros O espejos Aspirar prolijamente De manera periódica Prestando especial atención A los rincones Oscuros de la casa No, no ha llegado Nos vamos a separar Llega la segunda pausa Comercial de la noche Y cuando regresemos Le voy a hablar De la licitación Para el transporte mayor En la ciudad De Porvenir Disfrutemos de la naturaleza Y del aire libre De una manera especial Junto a los productos De temporada Que Sánchez y Sánchez Tiene para ti Comparte junto a tus seres queridos Momentos inolvidables Que te llenarán De energía y vitalidad Démosle fuerza Y cuidado A nuestros jardines Con productos Que le darán Más encanto A tus espacios Y hazle tu vestimenta Una oportunidad De comodidad Y alegría Que le darán Color a tu vida Ceframos satisfacción Para florecer felicidad En cada ocasión Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Te invitamos A recorrer Zona Austral Zona Franca Y encontrar Todo lo que necesitas En un solo lugar Disfruta junto A tu familia Y amigos Toda la gastronomía Del patio de comidas Toda la entretención Del Cool Center Además de su gran variedad De tiendas pensadas Para ti Ven y sorpréndete Con todas las actividades Que tenemos Eventos y concursos Que hemos preparado Para ti Te invitamos A recorrer Zona Austral Zona Franca Las marcas más importantes Para los amantes De la naturaleza Y el deporte Están en Valfer Mil metros cuadrados Diseñados y construidos Para su mejor atención Más espacios Con productos Para toda su familia Vestuario Calzado Artículos de camping Ropa y accesorios Para la temporada Otoño-invierno En su próxima visita A Zona Austral Dirija sus pasos A Valfer Una tienda cómoda Y moderna Espera por usted Valfer La gran diferencia En Zona Franca Crossur Crossur Una empresa regional Con más de 20 años Apoyando a todos Los magallánicos A llevar a cabo Sus proyectos De construcción Con cinco sucursales En la región Cuatro ubicadas En Punta Arenas Y una en Puerto Natales Orientadas en tener Todo lo que necesites En materiales De construcción Ferretería Y terminaciones Para el hogar Crossur Siempre al servicio De magallanes Entregando los mejores Productos a sus clientes Restaurar Novaterra En el centro de la ciudad Y en el primer piso Del Hotel Filisterra Exclusivo ambiente Disfrute de nuestro Renovado y expedito Servicio de tablas Para picar Sushi, pizzas Sandwich, cocteles Y una variada Barra internacional Aproveche los descuentos Y promociones especiales En las reconocidas Cervezas Premium Artesanales Cusqueña y Cross Happy Hour Lunes a viernes De 19 a 21 horas Restaurar Novaterra Del Hotel Filisterra Avenida Colón 766 Respalde garantiza Recasur Terco Center Cuando una mujer Ha vivido violencia Hay quienes dudan Y lo que ella necesita Es apoyo Apoyemos a las mujeres Que viven violencia Y construyamos un Chile Sin femicidios Ministerio de la Mujer Y la Equidad de Género Gobierno de Chile Elecciones 2017 La más amplia cobertura Este proceso democrático En el que todo Chile Y Magallanes Participa Diálogo político Contrapunto Entrevistas ITV Noticias Debate final Y el 19 de noviembre Desde las 7 de la mañana Un completo informe Estas elecciones Elige liderazgo Credibilidad Y pluralismo Elige ITV Patagonia Compra de bono Consulta médica Más tiempo Para ver juntas Nuestra serie preferida Cotización de bono Más tiempo Para preparar la exposición Sacar número Para atención En sucursal Más tiempo Para preparar La pieza De nuestro hijo Solicitud certificado De afiliación Más tiempo Para disfrutar La vida Queremos hacerte La vida más fácil Nueva aplicación Bifo NASA Rápida y segura Descárgala Conócela Úsala FONASA Mejorando tu atención Pensando en todos Chile Mejor Gobierno de Chile Veo que somos poquitos Pero tenemos que avanzar He recibido reclamos De varios vecinos Por los ruidos Que hacen los niños Al jugar en el pasaje Por lo tanto Ellos han propuesto Una hora límite Para que ellos Estén dentro de sus casas Y esta sería A las 6 de la tarde ¿Votemos? Entonces A partir de la próxima semana Todos los niños Deben estar adentro De sus casas A las 6 de la tarde Pero niños ¿Qué onda? Es que mañana Tenemos campeonato Y tenemos que entrenar Debimos venir a votar Estas elecciones No dejes que algunos Decidan por todos Y vote informado Elecciones 2017 No te restes Súmate Gobierno de Chile A propósito Una promoción Que vimos allí Del debate final Es una tradición De ITV Patagonia Y no va a ser la excepción En estas elecciones Se va a realizar Desde ya le pasó El dato jueves Y viernes De la próxima semana Dos días Porque hay 17 candidatos A diputados Y se va a dividir Entonces en cuatro grupos Tres grupos de cuatro Y un grupo de cinco candidatos Jueves y viernes De la próxima semana El debate final En otro ámbito De la noticia Les contaré Que muy pronto Se vería el proceso De licitación Para el transporte Mayor urbano En Porvenir Los más contentos Son los pobladores De la vecina orilla Con un recorrido simbólico La Unión Comunal De Adultos Mayores De Porvenir Junto a autoridades Fueguinas Presentaron el proyecto De implementación De buses urbanos Para la comuna Una noticia Bien recibida Por la población Ya que creen Que con el crecimiento De Porvenir Se deben realizar Iniciativas como esta Yo diría que Porvenir Se puso los pantalones Largo con esta noticia Para mí Se puso los pantalones Largo La verdad es que yo viví Cuando andaban En un carro En un carro con caballo Y ahora andar En un bus Y recorrer Y los puntos Especialmente Para los adultos mayores Que se puedan trasladar Con más facilidad A lugares más específicos Y emblemáticos Como sería El hospital Y después a sus casas Además Ya se analizaron Las tarifas De los recorridos Enfocados en descuentos Para adultos mayores Y estudiantes Ya se habló de la tarifa Pero lo importante Es que los niños De básica Van a tener gratuidad Hasta octavo básico Y por tanto Los niños De enseñanza media De educación superior Son los jóvenes Que van a pagarse En pesos ¿Cierto? Este traslado El compromiso Del gobierno De la presidenta Bachelet Con el territorio Es importante Y en este sentido El trabajo colaborativo Que hemos desarrollado Junto a la municipalidad De Porvenir Para establecer Este proceso De servicio De transporte urbano Viene a cambiar La mirada urbana Y territorial De Porvenir Y de la isla En general El proceso De licitación Estaría próximo A abrirse Y el llamado Es a que los empresarios Regionales Se interesen En este proyecto Que cambiará El estilo de vida De los porvenireños Esto es una licitación Que venimos trabajando Más de un año Estamos justamente Ya cerrando Lo que son los montos Los montos De financiamiento Que va a generarse Por este subsidio La idea que tenemos Es que ya esté En operación En el mes de marzo De 2018 Y durante este proceso De noviembre Y diciembre Vamos a efectuar El proceso solicitatorio Esta iniciativa Se llevará a cabo Con aportes Del gobierno regional Los vecinos Apuestan por este proyecto Que llegará A una comuna Que día a día Continúa creciendo A ver Voy a rectificar La fecha Del debate final Le ofrezco disculpas Yo dije jueves No es miércoles Jueves de la próxima semana ¿Está claro? O sea 15 y 16 de noviembre El debate final Y después del informativo O sea Va a empezar Cerca de las 22 días Miércoles Y jueves De la próxima semana Amigos como siempre Amigos como siempre Nos separamos Y ya nos despedimos En algunos minutos Estamos en temporada De colores y emociones Por lo que es tiempo De encender tus momentos A iluminar tus entornos Para hacer tus espacios Más acogedores Junto a modelos Y diseños de lámparas Que Sánchez y Sánchez Tiene para ti Gran variedad En productos Para interior y exterior Que te darán bienestar En tus ambientes Y claridad a tu vida Sembramos satisfacción Para florecer felicidad En cada ocasión Sánchez y Sánchez Somos Magallánicos Te invitamos A recorrer Zona Austral Zona Franca Y encontrar Todo lo que necesitas En un solo lugar Disfruta Junto a tu familia Y amigos Toda la gastronomía Del patio de comidas Toda la entretención Del Cool Center Además de su gran variedad De tiendas pensadas Para ti Ven y sorpréndete Con todas las actividades Que tenemos Eventos y concursos Que hemos preparado Para ti Te invitamos A recorrer Zona Austral Zona Franca San Jorge Líder en servicio Automotriz Y en venta De neumáticos Para el automovilista Magallánico Te espera Con las mejores marcas Y tecnología De punta En su moderno centro En neumáticos Prefiera Nancan La mejor relación Precio-calidad Con diseños agresivos Y rendimiento A toda prueba Ven a San Jorge Y elige tus neumáticos Bullness Número 01350 Esquina José González O también Encuéntanos En Zona Franca Fin Representante oficial De la marca Caterpillar en Chile Con 64 años En la región De Magallanes Ofrece a ustedes La venta de equipos Repuestos Y servicios De productos Caterpillar Para el mercado De construcción Industrial Acuícola Y pesquero Ofreciendo productos Tales como Rodillos compactadores Desde 2 toneladas Retroexcavadoras Mini cargadores Motoniveladoras Cargadores frontales Y grúas horquilla Generadores de energía Desde 22 KVA Y motores marinos E industriales Desde 200 HP Veo que somos poquito Pero tenemos que tomar Una determinación Respecto de este sitio Aereazo Que está sin ocupar Las opciones son tres Un estacionamiento Hacer una multicancha O una plaza ¿Quién vota Por el estacionamiento? A mí me encantarían Unos estacionamientos Creo que nunca están de más ¿Se hace el estacionamiento Entonces? ¿Se hace el estacionamiento? ¿Se hace el estacionamiento? ¡Auto, auto! ¡Vieron, auto! Oiga, vecina ¿Y quién decidió Que esto era un estacionamiento? Los que vinimos a votar ¿Te dije o no? Si teníamos querido votar Estas elecciones No dejes que algunos Decidan por todo Vota informado Elecciones 2017 No te restes Súmate Gobierno de Chile ¿Ya llegaron? Sí, ya llegaron los decos Para que disfrutes De los mejores planes premium En TV Red No te quedes sin tu deco La mejor intervención En películas y deportes En HD La tienes con los decos De TV Red HBO Max Fox Premium Golden Premiere CDF Y Fox Sport Premium Entre muchos otros Si aún no eres cliente HD Contáctanos a clientes ArroaTVRed.cl O visita nuestras oficinas No te quedes sin tu deco TV Red Una gran familia El abuelo y el padre de Belén Pudieron haber estado sentados aquí Pero no tuvieron la oportunidad Hoy Belén podría estar sentada aquí Y está Estas son las cuatro grandes áreas De la antropología Gracias Hoy tienes el derecho Tienes la oportunidad Ingresa a beneficiosestudiantiles.cl Completa el FUAS Y podrás acceder a la gratuidad Y a los beneficios estudiantiles De educación superior Ministerio de Educación Gobierno de Chile Compra de bono Consulta médica Más tiempo para ver juntas Nuestra serie preferida Cotización de bono Más tiempo para preparar la exposición Sacar número para atención en sucursal Más tiempo para preparar La pieza de nuestro hijo Solicitud certificado de afiliación Más tiempo para disfrutar la vida Queremos hacerte la vida más fácil Nueva aplicación Bifo NASA Rápida y segura Descárgala Conócela Úsala FONASA Mejorando tu atención Pensando en todos Chile Mejor Gobierno de Chile Vamos al concierto Vamos al buceo Vamos al bosque Vamos al jardín Cuando los niños y niñas vienen al jardín Tienen a un mundo por descubrir Inscribe a tu hijo o hija gratis En los jardines infantiles de Junji De todo Chile Y entregale en sus primeros años La educación que le servirá para toda la vida Junta Nacional de Jardines Infantiles Gobierno de Chile Y a las 10 de la noche con 2 minutos Punto final en esta edición de noticias Ahora los datos del tiempo Después de Obate Político Conduce a Olavar Suba Villegas Y nos vamos a encontrar nosotros Porque hoy voy a estar en Hora de cierre 23.30 Acompañándole con mucho gusto por lo demás Buenas noches Nos vamos a ir con estas imágenes Ya se las mostramos Las vamos a repetir Al despedir el informativo Porque por segundo año consecutivo La Secretaría del Trabajo y Previsión Social En conjunto con la Red Amigos Por el Buen Trato Infantil Organizaron la llamada Corrida contra el Trabajo Infantil Evento que este año Reunió a más de 900 personas Destacando la participación De niños de jardines infantiles Y jóvenes De diferentes establecimientos educacionales De la región Muy buenas noches Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Valfer La gran diferencia En zona franca Neumático San Jorge 35 años Al servicio del automovilista magallánico Finning Distribuidor oficial De car En Chile Presentaron ITV Noticias Edición Central Club Doll Tec Al Traducco Gal HD Mi Нам Este Vi color Do capit